Hola, hoy os voy a enseñar cómo reciclar el corcho blanco, el dummy, la tarta falsa que utilizamos para hacer nuestras muestras, maquetas... Incluso estas tartas que se enseñó a hacer hace unos cuantos vídeos atrás, en las que eran tartas mixtas, en las que unos pisos eran falsos y otros eran de tarta de verdad. Para poder hacer así tartas mucho más espectaculares y grandes y el número de raciones no es excesivo. Una vez que el fondant ha secado totalmente es muy duro y se adhiere, se pega muchísimo al corcho blanco y a veces se hace muy difícil desprenderlo. Os voy a enseñar cómo hacerlo de una forma sencilla y rápida y vamos a utilizar el microondas. Esta figura os la enseñé a hacer en los vídeos anteriores, hace un par de vídeos y he hecho esta tarta para que tengáis un ejemplo de cómo poder decorar una tarta utilizando la figura. También me viene bien para luego fotografiarla y poder mostraros mejor el trabajo. Lo primero que vamos a hacer es desprenderle todos los adornos que queremos conservar, las tintas, lazos y bueno... Vamos a desprenderlo y voy a retirar la figura que sí que la quiero conservar. Esta ahora la pondré en mi colección, en la vitrina que tengo. Una vez tenemos preparada ya la tarta falsa, vamos a introducirla al microondas a máxima potencia. Vamos a ponerla solamente 15 segundos. Retiramos, tocamos el fondant y sigue estando duro. Si es así, lo vamos a volver a introducir, pero esta vez solamente 10 segundos. Yo noto que ya empieza a estar caliente. Si se calienta en exceso, fundirá el corcho blanco, por eso tenemos que hacerlo muy poco a poco. Ahora lo noto mucho más caliente. Bueno, vamos a intentar retirar, si todavía nos cuesta que se desprenda, lo vamos a introducir 5 segundos más. Se desprende ya con muchísima más facilidad el fondant, lo noto más caliente. Mirad cómo se empieza a levantar. El fondant deja de estar duro y empieza con este blanco. Y se desprende muy fácilmente. El truco está en no pasarse de tiempo. Es muy importante, porque yo he llegado a meter una tarta falsa simplemente 30 segundos, más pequeñas que esta, y he terminado fundiendo el corcho y por lo tanto no me ha servido para nada. Es mejor empezar con 15 segundos y después ir disminuyendo el tiempo de exposición en el microondas. De esta forma no nos vamos a equivocar, no se nos va a estropear la tarta y vamos a ir seguro. Mirad con qué facilidad se retira y lo bien que queda el dán y queda perfecto. No lo estropeamos, no lo rompemos, y es perfecto porque vamos a poder volverlo a utilizar, que también lo voy a poder reciclar como mínimo dos veces más, incluso más. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado el tutorial, que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, y gracias por estar ahí y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!